Academia de Inglés Teacher Carmen. Además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten mientras aprenden a hablar inglés. Es Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye! Comercial Zaragoza Este gran casa en Carri está situado en Muelle de Poniente. Cuenta con las mejores marcas del mercado en vinos, Pago de los Capellanes, el vino que bebieron nuestros reyes en su visita a la ciudad. También cuenta con las marcas Zarzuelo, Marqués de Riscal, Moriaco, Mochandó, Queso de Bola la Corona, Pago de los Vivales, Leche Cuatro Vacas, Café Cápsulas, Perfumería a buen precio, Congelados, Atún Isabel, Colacao y un sinfín de artículos. Abrimos nuestras puertas de 9 y media a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, sábados de 9 y media a 2. Y ahora, por una compra superior a 25 euros, Comercial Zaragoza te ofrece la posibilidad de utilizar gratis durante 30 minutos su aparcamiento, una zona de estacionamiento que también pueden usar los clientes de todo el polígono comercial. De la barrica de mi negrita viene la caña dorada, y la modesta ambición se añade, la pasión que me invade, va reposando después de grita, por la fiesta soñada, y aparece por ti bailando. De la barrica de mi negrita y su sol, disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante. De los angares donde madure, la fiesta suena suena suciendo, subiendo va la temperatura, al calor que deseo, y la botella ya va danzando, con su magia de cielo, ron con ton y con sol sonando, que a mi negrita llego. De la barrica de mi negrita y su sol, disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante. ... ... ... ... ... Bueno, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, buenas noches, ¿qué tal? Aquí comenzamos con una foto hoy de una mamá y su hija. La madre cantó y la niña le tocó la guitarra. Se trata de Yolanda Medinilla. Después, al final, pues veremos un vídeo de una de las canciones que cantó esta mujer y al toque de la guitarra de su hija. Mucho arte ahí. Mucho arte. Bueno, aquí tenemos a Rocío, a la derecha, con una chaqueta vaquera, que la familia y las amigas le dieron una merienda porque se va unos días a Sevilla, se va a hacer una revisión, y entonces, pues, antes de irse, pues, quisieron estar con ella toda la tarde y darse una vueltecita y estuvieron en el llino, pues, merenando. Bueno, pues, ahora vamos a ver una instantánea de hoy, había muchos miembros del Partido Popular en el entierro de la hermana de Luis de Guindo. El ministro de Economía. El ministro de Economía, que llegó ayer por la tarde a Ceuta y se tuvo que ir por la noche porque hoy tenía una cita importante en el gobierno. Bueno, y nada, pues, descanse en paz y... Y nuestro pésame. Y nuestro pésame, cómo no. Bueno, y ahora nos vamos a San Pablo. ¿Quién no conoce Almacén de San Pablo? Aquí, estas son unas de sus tiendas. Este es el almacén grande que tienen en la playa Benítez, en la carretera de servicio, y ahí vemos, pues, a un grupo de compañeros de esta empresa. Y, justamente, cerquita de ello, pues, está Acapa, electricidad Acapa. También, quien no conoce Acapa, más de 43 años al servicio de los caballos, tanto Miguel como Parrado, pues, son socios y se le van a las mil maravillas. Son empresas de toda la vida en Ceuta. Digo, pero, de toda la vida. Bueno, pues, aquí vemos a un grupo de señoras, son militantes del Partido Popular. Muy guapas las tres, muy elegantes. Esta tarde, pues, han estado en el Hotel Ulises, en una charla, en un encuentro que han tenido con el presidente Viva, con las personas mayores y con los miembros del CERMI. Ellas son María Jesús, Loli e Isabel. Y aquí vemos también una niña, una niña pequeñita, se llama Maica. Ahí la vemos con Sara, con su tía, y con su madre, que se llama Karima, que también estaban hoy, pues, en el Hotel Ulises, pues, para escuchar al presidente. Eso es. Aquí, pues, una pequeña, un pequeño canutazo, como decimos los miembros de la prensa, para los que no lo sepan, pues, el canutazo es cuando se le va a hacer una entrevista a algún político o a alguien, y todo el mundo, pues, se ponen juntos, pues, poniéndole el micro, el que no, un, como vemos ahí, un móvil, grabándole sus palabras. Eso es. Esto fue en el Hotel Ulises antes de comenzar el acto. Y aquí ya, comienzo del acto, saludo a todas las asistentes. Había mucho público en el Hotel Ulises, se han visto desbordados y estaba lleno el salón. Ahí vemos también otro grupo. El presidente, como vemos ahí a la derecha, le estaban poniendo un micro de esos modernos que hay ahora, que se le pega justamente a la cara. Y, pues, ya tiene mucho más facilidad. Y mucho más cómodo para que él pueda moverse, claro. Bueno, pues, nada. Ahora, después le veremos ya con el micro de ese puesto. Mira cómo estaba el salón. Caballeno. También compañeros de los medios y mucho público aplaudiendo al presidente. Ahí lo vemos. Mira, qué moderno va, como me ha comentado. ¿Se ha visto qué moderno va? Sí, sí, es verdad. Claro, dice que es la primera vez que le ponen ese artilugio. Pero que renovarse a morir, ¿eh? Hombre, claro. La vida es así. Bueno, y aquí vemos, pues, otra parte del público. En primer plano, Yolanda Bell. Esa niña que vemos ahí al lado de Yolanda Bell, que ha estado durante todo el acto grabando con su móvil las palabras del presidente y todo el ambiente que había. Y aquí, al final, pues, se han subido algunos de los miembros que vamos a ver este año, en que se van a presentar a la candidatura del Partido Popular. Ahí vamos a estar de menos a Yolanda Bell, pero ella seguirá vinculada al partido. Bueno, pues, aquí más público, muchas personas, mayores, jóvenes, de todas clases. Y aquí, miembro del CERMI. Ahí vemos a María Luisa, la presidenta del CERMI y presidenta de la Asociación Síndrome de Down, con un grupo de jovencitos, porque también estaban citados, pero se han tenido que quedar en la parte de fuera, porque cuando han ido a entrar todos, tanto los miembros de Cruz Blanca que han estado, han estado de otras asociaciones del CERMI, pues, estaba tan lleno que no han podido entrar, pero le han puesto la merienda en la parte de fuera. Aquí vemos otro grupito de niños que pertenecen a FEAP. Aquí vemos también a Adela Nieto, con dos buenos militantes, con Paco y con José Antonio. Aquí vemos al presidente con un grupo de jovencitos de la Asociación FEAP, que también, pues, como te he comentado, estaban en la parte de fuera. Qué de gente ha ido, ¿eh? Muchísima gente. Aquí echándole un pulso, ¿no es el presidente echándole un pulso a este joven? El saludo, como él dice, el saludo moderno. Y aquí vemos a Paco, a Paco de Sanita, con su nietecita, fíjate que nieta. Qué bonita, qué ojo. Qué ojito tan bonito tiene. Qué ojos tiene. Y la niña, pues, también ha estado en este acto con su abuelo. Y esto ha sido la presentación de una exposición que ha habido hoy de esculturas, pero antes ha habido un poquito de música. Un pequeño concierto. Música de capillas, preciosa, del Conservatorio de Música, profesoras y alumnas. Y este, ahora vamos a seguir viendo instantánea. Ahí vemos al artista. Se llama Mariluz Ripa. Y está ahí con la consejera del culto. Y la consejera, después del acto del PP, pues, se ha ido al, para los que no lo sepan, pues, esta exposición de ocho preciosas esculturas está justamente en el Teatro del Rebellín, en la parte baja. Para los que la quieran ver, ha sido inaugurada hoy. Ahí vemos al artista con la consejera. Y ahí vemos también, sonriendo a la consejera, al fondo, algunas de las personas que han estado, algunas de las esculturas, como vemos aquí una en primer plano. Sí, es verdad. Y, nada, el que se quiera pasar, mejor sitio, no puedo hacer. No va a encontrar, ¿eh? Que no va a encontrar porque el sitio es ideal. Y ahí, aquí la vemos también con el cuñado del presidente, Benjamín, viceconsejero de Medio Ambiente, también con la artista ceutí, que le une mucha amistad. Bueno, esta mujer no es de Ceuta. Lleva unos tres años aquí, en nuestra ciudad, pero ya se siente... Ya está vinculada a Ceuta. Eso es. Pues, nada, ahora les dejamos con el vídeo de una de las canciones que cantó Yolanda Medinilla y al toque de la guitarra de su niña. Pues, con ellos los dejamos y mañana más y mucho mejor. Pues, sí, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Sin embargo, necesitas tenerme en tus manos Enseñarme perfecta, sumista y apelita Bonita, estupenda y yo Enganchada, un amor inventado Enganchada, un amor inventado Y me hice la loca para no perderte Cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte Poder olvidar de la otra beca Deshace de mí, deshace de mi vida Deshace de mí, deshace del recuerdo Vuelve a tu mentira de plástico tris Deshace del mundo, de ángeles de gado Entra en otras que es buscándome a mí Deshace de mí, deshace de la única tonta que te ha conocido Te viso por dentro y no brillas así Desearía caerme rendida a la luz de tus vidas Mostrarme ante ti Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así Y me hice la loca para no perderte Cerraba los puños para conservar la arena que hacía Que pudiera amarte, tratar de olvidarte de la otra década Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris Deshazte del mundo, dejan que te he dado, entra en otras pieles buscándome a mí Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo Deshazte de mí, de la única tonta que te ha conocido Te he visto por dentro y no brillas así Este cuento ya está terminado No hay perdices en nuestro final Vuelve con tus princesas de salvo a tu mundo irreal Deshazte de mí, deshazte del recuerdo Vuelve a tu mentira de plástico gris Deshazte del mundo, dejan que te he dado Y entra en otras pieles buscándome a mí Deshazte de todo lo que hemos vivido Deshazte del miedo, deshazte de mí De la única tonta que te ha conocido Te he visto por dentro y no brillas así Te he visto por dentro y no brillas así Te he visto por dentro y no brillas así Te he visto por dentro y no brillas así oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten mientras aprenden a hablar inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. La Sancarri está situado en Muelle de Poniente. Cuenta con las mejores marcas del mercado en vinos, Pago de los Capellanes, el vino que bebieron nuestros reyes en su visita a la ciudad. También cuenta con las marcas Zarzuelo, Marqués de Riscal, Moriaco, Mochandó, Queso de Mora la Corona, Pago de los Vivales, Leche Cuatro Vacas, Café Cápsulas, Perfumería a buen precio, Congelados, Atún Isabel, Colacao y un sinfín de artículos. Abrimos nuestras puertas de nueve y media a dos de la tarde y de cinco a nueve de la noche, sábados de nueve y media a dos. Y ahora, por una compra superior a 25 euros, Comercial Zaragoza te ofrece la posibilidad de utilizar gratis durante 30 minutos su aparcamiento, una zona de estacionamiento que también pueden usar los clientes de todo el polígono comercial. De la barrica de mi negrita viene la caña dorada y la modesta ambición se añade, la pasión que me invade, va reposando después de gritar por la fiesta soñada, y aparece por ti bailando. De a mi negrita y su sol disfruta con arte, su sabor delicante, conciencia comparte, ronronrea y pa'lante. De los hangares donde madure, la fiesta suena asociendo, subiendo va la temperatura, al calor que deseo. Y la botella ya va danzando, con su magia de cielo, ronronron y con sol sonando, porque mi negrita llegó, disfruta con arte, su sabor delicante, conciencia comparte, ronronrea y pa'lante.